Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Rogue Y bueno, estamos ya aquí a 20 metros prácticamente Y bueno, vamos a ver qué es lo que quiere con armadura y espada, secuencia 4 Así que venga, empecemos misión No lo veía, que como es negro No sabía quién era, pero lo que era resultaba obvio Inmigrante Su difunto hijo perteneció a nuestra orden Johnson estaba furioso Era arriesgado Ah, vale, se estaba hablando del hijo de... El suficientemente había dejado a sus hermanos atrás Coronel El manuscrito, ¿por qué devolvérmelo? Porque Maestro Cormac se ganó mi confianza No podría estar en mejores manos Disculpe, señor Yo corro más peligro que usted Señores, que Segowase quiere atacar Albany Sus aliados amenazan a un pueblo Oneida Y las tropas francesas han entrado en nuestro territorio Yo podría retrasar a los franceses y ayudar a los Oneida Defenderemos Albany No sé, pero he notado al final Vale, llega a la aldea india Y encuentra el ejército británico Creo que no hay muchas complicaciones aquí Ahí está Y bueno, nota ahí como unos cambios de audio Un poco extraños Pero bueno Vamos a ir para allá Acércate, genial Bueno, acercamos Prácticamente no veo casi nada Pero bueno, vamos a acercarnos A ver qué pasa Y si podemos parar A nuestro antiguo mentor Yo pretendo entrometerme Pero, ¿sabes si que Segowase tiene algún punto débil? No lo tiene Era explorador y mercenario antes de unirse a los asesinos Que la suerte te acompaña entonces Yo me gano mi suerte Espera, espera, espera Es que es por aquí, ¿no? Se tiene aliados en todas las tribus aliadas con los franceses Y mucho más Tramperos, cazadores, exploradores Necesitamos toda la ayuda posible Creo que es por aquí, ¿eh? A lo mejor me he equivocado Pero me parece que era por aquí Que he visto aquí un camino Y luego he visto que esto no seguía muy bien para adelante Así que vamos a ver si es por aquí O me estoy equivocando Y bueno, pues no sé La verdad es que el juego, como ya digo A mí la historia me está gustando Si no, no lo jugaría, ¿vale? No voy a... O sea, si yo estoy jugando, por ejemplo, no sé Pongamos Devil Within, ¿vale? Y no me gusta O sea, juego, por ejemplo, yo qué sé Sin casco o lo que sea Y no me gusta No juego, o sea O por lo menos O diría que a mí no me gusta el juego Por lo tanto no voy a tener una opinión A lo mejor muy... Muy objetiva Ahí está Yo me estaba yendo a por los de rojo Por la co... ¡Eh! Bien, hombre Funcionan los botones Perfecto Y a ver este si pilla Genial Ayuda, tal, tal Buen... Buen disparo Vale, pues ya está Derriba la bandera francesa Y mata al capitán francés Que creo que a lo mejor no lo he matado Porque lo ha matado el otro, ¿no? No lo sé Ah, mira A lo mejor ese es el capitán No, no lo sé A ver Eh... ¿A dónde vas? Vale Pero este no va a ser el capitán Pues está claro Asesinar, vale Ahí está Vámonos, 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 vámonos Vámonos Toma Mira, muerto Podría decirme gracias, eh No solamente mover la cabeza Pero bueno Y ahora pues simplemente hay que llegar A la aldea india Que... Bueno Vamos a ver Dónde está Más o menos Vale, ahí hay un bote Genial Así que vamos a ir al bote Para no tener que ir a nada ¿No? Yo creo que es más... Más práctico Ahora tienes 4025 Muy bien Genial Genial Pues lo pillaré Supongo, ¿no? La verdad es que se consigue dinero, eh Poco a poco Pero bueno Guardando por ahí Y ya estamos aquí Genial 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 No sé si 4000 No sé cuánto Es lo máximo que puedo pillar Yo creo que no A ver Un pequeño derrape En el barco Y ya está Ahí veo una especie de carreta, ¿no? O algo así raro No sé No... No sé muy bien lo que es Pero No... O sea ¿Qué pasa? Sube No puedo subir por aquí Genial 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 Por aquí ya sí, ¿no? En serio, tío Por aquí Menos mal Vamos No llevo a subir por ahí Ya me enfado Vale, vamos a subir por aquí De forma Mecánica Esto no me deja el juego interactuar Por mi propia cuenta No sé por qué Pero bueno Es así Y vamos a irnos Supongo que no será para allá ¿No? No O a lo mejor es por ahí Podría ser por aquí ¿No? ¿Eh? Me pregunto No sé si esto rodeará todo Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a probar A ver Pues fijaos Una especie de escalera Aunque no es escalera Pero yo la trepo igual Eh... Sube Y genial Sube, 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 sube La verdad es que yo lo veo bastante oscuro Vosotros no creo que lo veis un poquito más claro Pero... Porque en el editor Vamos, en el editor lo pongo ya directamente Todos los juegos me salen con un brillo mayor Así que... Tampoco hay problema en eso Pero yo lo estaba viendo bastante oscuro Aviso, vale Muy bien Aldeano rescatado Cero de doce Vale, hay que... Rescatar a los doce Me cago en panines Espérate No sé ni para qué quiero subir Bueno, quiero subir Pero no sé por qué se me baja el tipo Vale Y vamos a sincronizarnos Que es gratis Y así cumplimos con... Algunos requisitos, ¿no? Aparte que ya podremos... Venir aquí cuando nos dé la gana Con viaje rápido Si no me equivoco, claro Bien Aquí pues nada Vuela Y... Y... Aquí tenemos a Peña Ahí tenemos a uno ¿No podemos silbar? Sí, sí, sí Sí que podemos silbar Aunque no me interesa Bueno, no sé si me va a interesar silbar o no Lo que sé es que me va a interesar matar a este Y... A este otro Al final no lo he matado ¡Eh! ¿Y el círculo qué pasa? ¿Ahí ya estamos? Vale, ahí he fallado No, no Si va a morir Va a morir Vale, no Pero... Hijo mío Hijo mío, ¿qué haces? No te pongas a... Hombre, por fin Venga Y muere No, a ese no Hay muchas veces que el nota selecciona a otro Para matar No entiendo Muy bien Y ahora muere Perfecto Genial Pues nada Ya van dos Y... Y ahora pues a por otros Aquí no dicen nada de que no te vean Ni cosas así Así que... Perfecto ¡Uh! Me pica la cabeza Mira, este va a venir para acá Mira que bien Venga, muerto Y muerto ¡Eh! Que se lo han cargado Que se lo ha cargado ¿Por qué? Pero ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? No, no, no Pregunto ¿Cuántos hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, vale, vale De sobra entonces pues Genial Menos mal Vamos, no llega a haber de sobra Y... Uf Me vuelvo loco Me vuelvo loco Hay alguien que me quiere matar Pero es que eso ya lo estoy empezando a odiar ¿Eh? O sea que haya alguien que me quiera atacar todo el rato Venga, muerto Vale, perfecto Lo liberamos Genial Y tenemos que ir hacia otra zona Que podemos ir desde aquí Supongo Y... Y... Y aquí por ejemplo Allí hay gente también ¿No? No puedo atacar Ahora sí Perfecto Otro menudo Hola Venga A pillar Pillas Por fin Genial Y ahora el otro No sé Hay cosas raras que hacen ¿Por qué me das por la espalda? A ver Que quiero atacar al otro Hombre Venga Muere Chaval No tardan en morir Madre mía Que si tardan en morir Chaval Me gustaba más el de la hermandad En eso Vale Uno menos Vamos a saquear ¿Por qué no? Y luego Tenemos a más peña Más rehenes Bueno Por aquí tenemos a alguien más Así que venga Vamos a ir por aquí Que está más cerca Y vamos a ver Quienes están Uh Yuyuy Aquí me van a ver Vamos a ir un poco más para el lateral No, no, no No me ven No me ven Nada No me ven Están tosiego Y aquí pues Creo yo que lo que debería hacer Es cargármelo Vale Genial Y ahora por este voy yo Venga Muere Perfecto Aquí hay otro Así que venga Al aguapato Y ahora que no están mirando ¿Qué, qué, 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 qué hacen? ¿Qué haces este aquí, tío? ¿Qué haces tú aquí, compañero? Estaban medio ahogados Bueno Pasamos a otro Que es por aquí a la derecha Otra vez a la derecha, tío Ah, no, 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 no Que vale, vale, vale Que es esta chica, ¿no? No Y acaba de desaparecer Lo habéis visto, ¿no? En serio Esto es una maldita rayada En fin Ah, vale Que no he terminado, ¿no? Con el grupito este Vale Ahora sí 10 de 12 Perfecto Y por aquí hay peña Aunque ya Paso de tener cuidado Aunque no debería Pero bueno Eh, ataca, ataca Ahí está Vale Y mueres o no mueres Madre mía, chaval Lo que tarda en morir La peña, ¿eh? Vale, genial Y libero a uno Me queda Ah, no Ya no me queda nadie Genial Está mayor, ¿eh? Venerable, señora Venerable Me llamo Sey Patrick Cormac Soy Soy un amigo Un amigo Cierto Tienes la gratitud De mi pueblo Sey Patrick Cormac Mientras camines Sobre esta tierra Tendrás un lugar aquí Entre nosotros Pues me quedo Soy yo Quien te da las gracias Joven Serías tan amable De acompañarme Esta quiere lío, ¿eh? No, no Qué asco, por favor Me llamo Onada Mi pueblo Cuenta una leyenda Habla de cómo nació la tierra Bajo nuestros pies Y cómo el bien y el mal Llegaron al mundo La mujer celestial Regó de sabiduría Nuestra tierra Si sigues su senda Conocerás la verdadera historia De nuestro pueblo Y quizá descubras La recompensa oculta En la cueva Si eres el héroe Que creo que eres Me honra Venerable señora Oh, venerable señora Pues nada Me deja aquí Suelo, ¿no? Entrando Venga, hasta luego ¿Cómo? Sigue a Onata Sí, sí La he seguido Y me ha dicho Que entra aquí, ¿no? ¿Avanza en la secuencia? Pero, 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 pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Fíjate ¿Quieren mover para adentro O algo? ¿O cómo? No entiendo ahora Lo que está pasando Avanza en la secuencia De recuerdo Para desbloquear Nuevas ubicaciones Genial O sea Me está diciendo Que tengo que avanzar En el modo historia Para poder pasar Pero es que me está diciendo Sigue a Onata Y Onata está aquí Te voy a matar, ¿eh? No me pone otro objetivo Es que no me pone otro objetivo Si me largo, ¿qué? Me cago en panini, tío Pero, 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 pero Pero bueno Aquí, aquí el juego ¿Qué es lo que han hecho Con el puto juego, tío? No, pues nada Me tengo que ir En serio Estoy jugando A continuación Del capítulo anterior Y creo que no debería Haberlo hecho, ¿eh? Creo que no debería Haberlo hecho Porque ahora ¿Dónde voy? Me cago en panini, tío A ver a dónde voy ahora Es que estoy hasta los huevos Ya, ¿eh? O sea Estoy hasta los huevos O sea El juego me gusta Lo que no me gusta Es que la Que vaya tan mal Es lo que no me gusta, tío Es que me siento estafado ¿Dónde están Mis 50 putos euros? En serio ¿En serio? Me cago en todo Y tú que miras ¿Eh? ¿Cómo que sigue a Onata? Chaval Pues Onata va a morir Ah, no puedo matarla Claro que no Ahora la Assassin's Creed Ha vuelto Ah, no puedo matarla No, claro Sí, puedo disparar Hacia el lado Pero no puedo matarla ¿Por qué no? No, y tampoco Me cago en panini, tío En serio Pero vamos a ver Es que no entiendo ¿Pero qué quieres que haga, tío? Onata es la mujer esa, ¿no? Ayuda a los templarios aliados En contra Muy bien Sigue a Onata La he seguido Y me ha llevado hasta aquí Y Vale, digo Ostras, que ha desaparecido Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me dice que siga la secuencia Pero es que la secuencia Debería haber terminado aquí, ¿no? Digo yo Buah, chaval No, no tengo ni idea En fin Joder No entiendo O sea, ¿cómo que sigue a Onata? Si la vieja esa no me está diciendo nada Tío, quiero morir A ver, ¿cómo podría yo morir? Eso es otra Ahora no puedo morir Porque no me puedo suicidar Y encima no puedo reiniciar O Medidor de progreso Tal, tal No veo nada No veo nada A ver Sí, sí Quiero reiniciar Pero no me deja reiniciar Genial Me encanta Tío, me encanta este juego Me encanta Este maldito juego Recargar ¿Qué me estás contando? Pulsa Ah, mira Genial Vale, eso no lo sabía yo Es que Hombre, recargar Es que Es que eso también Reiniciar, recuerdo No, el último punto de control Es que manda huevos No con lo de recargar También Hombre, otra vez Aquí está la señora Nuevo objetivo Siga a Onata Pues te estoy siguiendo Mala vieja Chaval Claro, avanza en la secuencia Avanza hasta que la tía Deje de hablar Y llegas ahí Si sigues su senda Conocerás la verdadera historia De nuestro pueblo Y quizás Cubras la recompensa Oculta En la cueva Si eres el héroe Que creo que eres Me honra Venerable señora Venerable Bueno señora Lo ves Ahora mismo Está andando solo El maldito muñeco Ahora sí ¿No? Ahora sí O sea ¿Y ese maldito fallo Qué? Tío O sea Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Y esto qué es? A ver Yo no le he dado aquí O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver ¿Por qué se me ha puesto esto? Colocar el marcador Yo no voy a colocar ahí algún O sí Debería No entiendo O sea Salte de aquí Misión completada Obviamente Claro que sí O sea Es que es increíble ¿Eh? Y ahora debería entrar ¿No? Digo yo Hombre Increíble ¿Eh? Habéis visto el maldito fallo Que ha tenido esto Ahora qué pasa Tampoco puedo entrar ¿Qué haces tío? Vale No tienen ningún tótem Sal a recoger más Vale Genial ¿Lo ves? Eso ya es otra cosa Eso ya es otra cosa Eso te indica Que hay problemas Bien Vamos a ver dónde está la misión Porque como la misión está dentro No, no está dentro ¿No? Está aquí Vale Pues nos vamos a ir ahora Voy a hacer un corte Y nos vamos a ir directamente aquí Y voy a intentar calmarme también un poquito Que manda huevos el puto juego Que manda huevos el puto juego En serio Hostia 50 euros tirado a la basura prácticamente Más mucho tiempo De irritaciones Bueno Estamos yendo ya Hacia el objetivo Y tengo que decir No sé si habéis visto Que antes de cortar Podía hacer el viaje rápido Es mal Lo he hecho y acabo de aparecer aquí Eso que indica Que antes Antes no podía hacerlo Porque no había terminado la secuencia Callaos Que no me gustan estas canciones Tío Podían haber puesto alguna en español Digo yo Pero bueno Llegamos Al sitio Cicatrices Así que venga Vamos a ver qué tal Cicatrices Será que estaré recordando Momentos anteriores ¿No? Supongo o algo así Aunque creía que Supongo que debería A lo mejor vamos a cazar No creo ¿No? No tengo ni idea Por todos los ¿Qué ha pasado aquí? Que se goguase Ya es demasiado tarde No Fort Frederick está cerca El coronel podrá contenerlo Ya habéis oído al capitán ¡A prisa! Uy 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 Vale Evito un enfrentamiento abierto Mi queja es que este objetivo Opcional Desaparece Ya haya desaparecido Si yo no estoy atento a eso Y estoy atento yo a otra cosa Pues Se lía Se lía Estoy aquí Protégela en mi ausencia Gist Si capitán Vemos ahí combates Por lo demás Tampoco que sea esto increíble Pero bueno Vale Recordamos el objetivo ¿Vale? Así que Nada Vamos a Irnos por otro lado Por arriba por ejemplo Porque ya hay peña En las calles Y no creo que por arriba Haya gente Así que venga Vamos por aquí Corre Ahí está Perfuga chaval Vaya Lo que ha hecho Vale Supongo que seguimos por aquí Yo voy a seguir yendo por arriba ¿Por qué no? Y fijándome un poquito en el mapita Vale Aquí veo que no hay nadie Aunque me voy a tirar aquí en el pajar Y Y ya voy a ir por la calle Porque veo que tampoco es complicado De esquivar ¿No? Todos los guardias Ahí viene uno Vale Fuera Pues me voy por aquí Por aquí no hay nadie Bueno hay Pero que no No, 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 no Por favor, por favor No, no, no Vale, gracias Vale A ver si no soy capaz de ir por aquí Bien, hombre Increíble Algo que me parece Que la Assassin's Creed Unity No puede hacer Que es Eh Saltar hacia el lado Me parece Vale Ahí está Bájate Genial Y Genial Muy bien De momento Bien De momento Bien No, no, no No me jodas Me jodas ¿Quieres subir? ¿En serio? Venga Vale Menos mal Menos mal Menos mal Vale Pasemos De este sitio Corre Estamos ya a 110 metros Y hay peña Hay peña por ahí Ahí hay peña Vale Pues nada Vamos a seguir por aquí Voy a seguir subiendo Chaval Vaya explosión Que ha habido por ahí Por lo menos Esto es lo que no puede hacer El Assassin's Creed Unity Me parece Y ¿Y quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? El de acá ¿No? Será Vale Podemos ir por ahí Que supongo que será el objetivo Aunque también parece Que podemos ir por ahí Hmm Parece que sí Pues nada Vamos a ir por aquí Ahí está Genial Y Eso está hecho Vale Ayuda a Munro Nuevo objetivo Blanco Asesinato Asesinado 0 de 12 Aunque ahora viene 1 Pero bueno Vale Pues vamos a entrar por la puerta ¿No? Ya de paso Pero no te No te pongas a subirte Por las Paredes Hola Vale Objetivo Aquí hay un objetivo Que está aquí al lado Así que nada Venga Muere Perfecto Otro objetivo Ahí por Bueno Tú mueres ya de paso Y me van a disparar Vale Están disparándole Mejor dicho ¿Por qué no muere del tirón? Tío Si te da por la espalda Vale Genial Y Objetivos 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 Ahí arriba No A ver Baja británicas Uyuyuy Espérate Espérate Tengo que ayudar Un poco a los británicos Vale Venga Muere Genial No, no, no Al contrario Al contrario Son los británicos A los que hay que cargarse ¿No? Creo La verdad es que eso Me raya un poco Ups Esto es obra de que se goguase ¿Verdad? Creo que sí Pero no he visto a ese canalla aún El manuscrito Pero Manténgalo a salvo Tráigalo al Morrigan Es una orden ¿Quién es para darme órdenes? Soy su superior No formo parte de su ejército Yo me ocuparé de las defensas Hasta que vuelva Se ha enfadado ¿Eh? Que se goguase A correr Si puedo Mata que hueso Con un cañón Con un cañón puble O sea que voy a No, 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 no Con un cañón ¿Qué me estás contando Con un cañón? ¿Cómo que con un cañón? Ah, herir con X ahora Muy bien, genial Eh, eh, eh Eh Pero, 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 pero Bueno A ver, a ver, a ver Venga Fuera Tú también fuera Ay, me dispara, tío Será mariquita El nota Muy bien Pues nada He fracasado en la misión Así que venga Vamos a seguir matando A que guaje El cual va a pillar Pilla Eh Me cago Pero, pero, pero A ver, a ver Esto qué cojones Este control es En serio Mira En serio Paso Al carajo Ya está Se acabó Se acabó Te entrenamos bien Traidor Que se acabó Se Esto no tenía que ocurrir Mírate Eres un enemigo Aquiles te verá Muerto Lo que él hace Está mal Unos juzgas Los templarios fracasarán Tú Fracasarás Monro Ya está Muerto ¿Qué insinuas? Liam ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si no se lo ha clavado ¿No? No entiendo Si no se lo ha clavado O le estaba ahogando No entender Yo no entiendo Esto ya ¿Eh? Perdona Eh Objetivo Vale Tengo que ir A salvar A Monro Muy bien Pues nada Pues volvemoslo A ver si consigo salir de aquí Genial La verdad es que estoy ya hartísimo Desde los objetivos Y ya prácticamente Me voy a pasar De los objetivos Secundarios Esto Porque es que no voy a jugar Otra vez al juego Me quiero pasar la historia Porque es lo que a mí me interesa Pero la mecánica del juego Es la O sea Yo vería el juego Este en plan película Lo que pasa es que no lo vería Porque hay muchos detallitos Que la gente no va a poner ¿Eh? Porque son detallitos que Que costaría mucho Poner en En una película En plan La película del juego ¿No? Pues costaría mucho Ponerla Y Y paso Así que Prefiero jugarlo yo Aunque la mecánica Pues no me guste Pero por lo menos La historia Sí que me va a gustar Así que Nada Venga Vamos para allá Que estamos ahí ya Y Y nada Chaval Esto sí que está guapo Lo ve Capa Muy bien Corre No puedo correr En serio Increíble No puedo correr Increíble Saquear munición Me voy a poner ahora A saquear El manuscrito Se lo llevó Un asesino Liam Lo conseguiré Se lo prometo El anillo de la orden Supongo Bueno pues Misión completada Objetivos opcionales Evita un enfrentamiento abierto Mata a Ken Uwase Con un cañón de Pucle Que la verdad Pasaba Así que nada Continuamos Al final El anillo No sé muy bien Lo que era Yo creo que era Templario Con el sello Templario Pero no lo sé Con seguridad Estoy pensando Y a lo mejor Podría subir El Assassin's Creed 2 Empezar el 2 No sé Si alguien Lo ha escuchado Y le interesa Pues no sé Que me lo diga Porque a lo mejor Lo subo La verdad Creo que sería Muy interesante Subirlo Y creo que lo voy a subir Pronto La verdad Porque Tengo ganas Los tengo todos Así que Vale Acabo de aparecer Aquí por toda la face Y bueno Pues vamos al objetivo Vamos a hablar Con alguien Supongo Ahora mismo No sé quién Pero bueno Vamos a hablar con él De todas formas Este sitio Lo conozco yo Bastante Tampoco bastante Pero lo conozco Ahí hay una atalaya Y aquí Ahí donde puedo yo ganar Lo de los barquitos Puedo poner Lo de los barcos Y demás Muy bien Ahí está ¡Hombre! Me van a ordenar Ahora me cargo a todo El nuevo la espada ¿Te imaginas? Era en verdad Un asesino Infiltrado ¡Wajajaja! ¿Puedes defender los principios De nuestra orden Y todo lo que representamos? Lo juro No Que nunca Divulgarás secretos Ni la naturaleza De nuestro trabajo Lo juro No Lo harás desde ahora Hasta la muerte Cueste lo que cueste Que no Sé bienvenido A nuestro redil Hermano Amigo mío Me lo imaginaba Este es el padre De Connor Heraldo de un nuevo mundo Que el padre Del entendimiento Nos guíe Que el padre Del entendimiento Nos guíe Fue muy bien Lo que no sé Es quien está hablando O sea Lo de Lo entiendes ahora Quien lo ha dicho El nota este ¿No? Vale Vale, vale, vale Ella ha visto La verdadera cara Del mundo Y ha elegido Su camino En consecuencia Pronto Se te Presentará Una elección Similar Le han pegado No hombre No creí que llegarías tan lejos Pero parece que vas por buen camino Aún no podemos acceder a los servidores del sótano Pero hay otro en la azotea Cerca de la oficina de Melanie Tu próxima Muy bien Bingo Vale, hay que ir para allá Y No hay que seguirla, ¿no? No, yo creo que no Por aquí, ¿no? Supongo Hola Vale, aquí debería yo salirme alguna vez del animo No para ver todo esto Pero es que nunca hay ganas La verdad Hemos dicho azotea Por lo tanto Eso significa que hay que ir para arriba Planta 15 Planta 2 Pues planta 15 ¿No? ¿Sí? Supongo De todas formas lo pone ahí marcado Así que supongo será planta 15 Aquí siempre vuelvo para atrás Pero me parece que la puerta está para adelante A ver qué pasa aquí Cargando ¿Podrías pasarte por mi oficina? Tenemos que hablar Vale Wow, nos acordamos de esto Aquí está la recepción Y por aquí Si os acordáis del Assassin's Creed Eh... ¿De cuál era? Del 4 Del 4 Pues íbamos por aquí Y llegábamos a un sitio Eh... Donde teníamos que subirnos a unas... Vamos, que estábamos en Francia Esto es en Francia Si no recuerdo mal Oliver Oliver Ese Fue mi predecesor Como director creativo De Abstergo Entertainment Otzo Berg Otzo Berg es un representante de nuestra empresa matriz Industria Sabstergo Te está enseñando la verdadera historia del mundo Como hizo conmigo Olivier era amable Inteligente Y tenía pasión por nuestro trabajo Pero hace un año Se dio de bruces con la realidad Nunca encontraron su cuerpo No solemos poner a la gente al corriente de nuestros asuntos así Pero has trabajado mucho Así que... Te voy a dar acceso de seguridad de nivel 2 Genial Los servidores de esta planta deberían desbloquear más recuerdos de 6 Supongo que aquí habrá, pues... Ya cosas para interactuar Como por ejemplo Eso no, ¿no? Vale Por ejemplo, alguna cosa por aquí Supongo este ordenador se podrá en algún momento, a lo mejor O por ahí A ver esto, ¿qué es lo que es? ¿Aquí hay algo? No Y aquí sí Aquí sí tenemos vistas Y ahora mismo no... No localizo en ningún sitio Supuestamente esto es Francia Eso puede ser el Sena perfectamente Aunque no... No sabría yo decir, ¿eh? No, la verdad es que no sabría yo decir Pero está guapo, ¿eh? Está esto como nevadito y demás Está chulo eso, ¿eh? Sí, la verdad es que me gusta Me gusta cómo se ve Árboles por ahí Aquí las nubes Aviones que han pasado Y han dejado su estela Está guay, está guay, la verdad Pues nada Volvamos para adentro Porque por aquí no habrá nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Chaval, vaya lagazo Vaya tirón Vale, aquí hay una... Una lucecita Pero no... No... ¡Eh! Pero sí Sí que había algo Amigos míos Vale, documento de tableta 6 Genial Fuera los documentos Y nada por aquí A ver Vale, por aquí no creo que haya nada Genial Y por aquí fuego Iluminación de fuego Pues nada, nos vamos Nos vamos pues, ¿no? Aunque hay que ir para acá A ver Dice que para acá ¿Y cómo voy para allá? Será desde el otro lado, ¿no? ¿Sabes que no quieres saber Qué pasa luego? Sí, supongo que será por aquí Vale, nivel 2 Como veis Y... Y... La verdad es que prácticamente lo mismo Lo mismo que la Sincrib 4, ¿eh? Los mismos pasos además Ah, vale La rayada está Más o menos me acuerdo Había que hacer así Ahora el otro ¿Cómo se pasaba? R1, vale No Ahí está Y... Y... Y ya está Vale, pues está guay Esto me gustaría que se complicase un poquito más La verdad Pero bastante más Porque en el momento es sencillo Esto me suena mucho Ahí está Madelaine Pues lo iba a decir Es... Madelaine Vio el potencial de Madelaine Se hizo que los templarios de Nueva Orleans Llegaran a un acuerdo con él Si era capaz de sacar a Agate De su escondrijo Y eliminarlo Se ganaría un puesto En la orden de los templarios Aunque Baptiste murió a manos De la asesina Aveline de Gran Pre Su trayectoria demuestra La inherente superioridad De los ideales templarios Sobre el terrorismo De los asesinos Pues eso Que esto es de la Assassin's Creed No me acuerdo Como se llamaba El del juego de la PC Vita Que lo he jugado yo en la Play 3 Y la verdad Está bien No está mal Tenía sus cositas Pues ya está Ya hemos visto un poco Y bueno Tampoco que me hubiese La verdad es que si no lo hubiese visto Me hubiese dado igual Pero bueno Ahora podremos entrar de nuevo En el Animus Que es lo que queremos Vamos a correr para allá Y más que nada Porque es que se nos acaba El tiempo La verdad Así que venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hasta luego Y cuando decía azotea No se refería en realidad A azotea ¿No? Planta 2 Genial Y supongo que será Vale Pues muy bien Vale Vamos a ver Que es lo que recordamos Por aquí está Aquí está Genial Uy 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 Una causa digna A lo mejor Nos vemos con Arno Pues sí Nos vamos a ver Señoras y señores El señor Ossober Asesino profesional E historiador Amateur Mata a los delincuentes Con asesinatos aéreos Ah pues mira Genial Bueno Por aquí no va a estar Va a estar por Por abajo ¿No? Porque si Son asesinatos aéreos Ya fuimos aquí A Francia Una vez Así que Bueno Bien Además la reconocí Directamente Venga A morir No Y el otro ¿Por qué no ha muerto? O sea Pregunto Es que no entiendo No entiendo O sea No lo entiendo Muy bien Muy bien Dame otra vez Por favor Venga Corre 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 Y ya está Vale Dos Dos de cuatro Vale Genial 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 Pues faltan Otros dos Bombas de humo Tengo La verdad es que no sé Ni para qué quiero Completar esto bien Venga Otro menos Y ese Se está más empanado Chaval Que una empanadilla Madre mía Que se está empanado Ese Vale Sube Y muere Vale Pues lo he completado Por completarlo Pero bueno Hablar con el hombre este A ver quién es Ah Vale Franklin ¿Cuánto tiempo ha pasado? Menudos modales Gracias amigo Muchas gracias Pero ¿Qué estás haciendo en París? Disculpe señor No es momento de hablar Aún corre peligro Sí Debo Debo Volver con mi familia Pues nada Vamos a A ver A la familia La familia Vale Encuéntralo Y mata a los delincuentes 0 de 3 Ahora tiene 7000 Muy bien Y los delincuentes ¿Lo ven? No me ha dado tiempo De ver lo otro Es que Es que me cago en panini 1 de 3 Lo ven? Ahora le tengo que dar a estar Para saber Que es lo Lo otro que me decían Ah Pues no lo sé Muy bien Me decían dos cosas Pero bueno Hola Me lo ponen marcado Tío Si es que tampoco Venga Pillar Para mí A ver ¿Qué pasa? Para encontrar Delincuentes Pues nada Habrá que Encontrarlos Supongo Ahí hay uno Que lo había visto antes Uno menos Venga Luego Uno Ah Uno de 5 Vale Allí hay otro Este Perfecto Dos No veo a nadie Vamos a ir por aquí No Aquí tiene que haber otro Por aquí a lo mejor No Tenemos poco tiempo Muy bien Y te subes Vamos a ver No le está dando a subir Vale Perfecto Pues voy a tener que subir Arriba Vamos a subir Vamos a ver quién hay Porque me quedan tres Vale Ahí soy tonto yo también Muy bien Genial Perfecto Vale Nos quedan tres Dos Perdón Vale Por ahí nadie Por aquí tampoco Y por ahí sí Vale 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 Nos queda uno Y nos quedan 20 segundos Yo es que lo hago todo De forma muy tranquila Como ¿Cómo se ha caído? Pregunto O sea Es que no No entiendo Ahora ya tengo prisa Claro Ahora ya me entraba prisa Pero vamos Lo voy a hacer seguro Y muerto Me ha quedado Un segundo Flipáis Pero vamos No tengo ningún problema Y ahora sí me he tirado Pero ahora Esto es tirarse Anterior no ¿Cómo lo has hecho? Has tenido mucha Suerte Yo me gano mi suerte Maestro Franklin Como usted supongo Sí Cierto Mi buen amigo Aunque sin tu ayuda de hoy Bueno Te lo agradezco Shay ¿Puedo hacer algo por ti Para compensarte Por tu Amabilidad? En realidad sí Debo reunirme Con un compañero De negocios Hoy que estaría En el chateau De Versalles En dos días Y no dejan Pasar a cualquiera Al palacio real Muy bien Ya veré ¿Qué se puede organizar? Pues muy bien Misión completa Recuerdo Dos Vale Vale Entiendo O sea Recuerdo dos Uf No sé qué Esto fue la vez Que fui yo A París ¿No? Ese recuerdo Incompleto Puede ser ¿No? Es que tampoco Lo tengo ahora mismo Muy claro Es lo mejor Que podemos hacer Seguimos con la secuencia De los recuerdos desordenados Y por eso Tenemos ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más En la vida de Shay En las colonias Obtendremos mejores resultados De estos recuerdos De París Muy bien Manténme al tanto Cargando la siguiente Secuencia de memoria Que ya será Pues nuestro Lugar De origen ¿No? Por llamarlo De alguna manera A ver ¿Qué pasa? Shay Cormack Eres el nuevo Catedrático De arqueología De los precursores No soy un experto Señor Vi lo que los asesinos Pueden hacer Con esos yacimientos Llevo años Tras las pistas De los precursores Cuéntame ¿Qué has visto? Bueno Sé que tanto Los asesinos Como los templarios Buscan fragmentos Del Edén Armas poderosas Frutos que controlan La mente Ahora es diferente No encontramos Un fruto Sino Un árbol Estos templos Sujetan la tierra Como raíces Pertúrbalos Y Haití caerá O Lisboa O Lisboa O cualquier lugar Que aparezca en el manuscrito ¿Y los asesinos Interfieren con estas estructuras? Sí Si no los detenemos Seguirán derribando ciudades Ya veo Nos informan De que los asesinos Están cerca Del fuerte de Louisbourg Allí estará Un oficial De la Armada Real James Cook Hace poco Se ganó un cargo Que podría ser valioso Estratégicamente Gis tiene los planos Muy bien Saldré en breve El coronel Monroe Habló bien de ti Shay Él estaba seguro De que serías El mejor de nosotros Supongo que no Nos fallarás No es mi intención No me acuerdo Cómo se llama Es que no me acuerdo Cómo se llamaba El padre de Connor Pero Nos tiene ahí En el punto de mirar Creo yo Obviamente También está claro ¿No? Porque duda de De nuestra valía ¿No? Podríamos ser Un espía De los asesinos Por ejemplo Aunque sería Un poquillo complejo Pero bueno Vale Y estamos en Atlántico Norte Junio de 1758 Como caproba Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Aunque Aunque lo puedo dejar Pues cazando Por ejemplo aquí Y ver algo ¿No? De cazar O de arponear Así que venga Vamos a arponear Algo A ver qué tal Se nos está Que me parece Que lo he hecho yo Una vez En este juego Solo Así que venga Vamos Además Esta especie Tiene que ser Algo El tiburón blanco O algo así ¿Cómo? Vale Así es Madre mía ¿Pero qué cojones Es esto? Pilla Ah Narval Esto es un narval Supuesto Supuestamente Pilla ¿Qué pasa? Pilla Vale Cuadrado para Vale Para sujetarte ¿No? Pero eso a mí me da igual Vale Ahora supuestamente va a aparecer Por aquí Así que hay que estar atento No No Ahí He fallado Pilla Le he dado ¿No? Sí, sí, sí Sí que le he dado Sí que le he dado Vale Vamos a ver si le doy otra vez Pilla No No, no, no No ha pillado No lo veo Vale Ahí sí Vale He fallado ¿Cuánto? ¿Cuánto arpones tengo? 11 ¿No? Vale Pues Cuidado Cuidado aquí Si me pongo así ¿Pasa algo ahora? Ah, vale Que no se suelta Ah, guay Eso está muy bien Ahí sí le doy ¿No? ¿No le he dado tampoco? Ahí sí le he dado Y ahí No Ahí no Un poquito más acá Vale Se ha soltado Sabía que se iba a soltar Bueno Pues no le queda nada de vida Así que supongo que Lo vamos a capturar Vendría por la derecha ahora ¿No? ¿O por dónde? No Pillas, chaval Madre mía Vale, vale, vale Hay que estar un poquito Más atento Ah, vale Es la vida del bote Vale Está ahí Está ahí Está ahí Ni de coña Vale, vale, vale Vale Te estoy Te estoy oliendo Es que no quiero Fallar tampoco mucho Que tengo ya Seis solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aparecer por aquí Creo Pero Dios me cago en Panini Vale, vale, vale Le he dado, ¿no? Le he dado, ¿no? Sí, sí O si no me hubiese dado Él a mí Además la vida Se ve que ha disminuido Considerablemente La verdad Ay, mierda Mierda He fallado Tengo cuatro Ojo Vale, muerto Menos mal Estaba asustadito De los arpones Porque no Como ven No soy muy bueno Me tiembla Me tiembla Me tiembla Mucho el pulso Fijaos, chaval Con el narval Asesino de unicornios Pues muy bien Será por el cuerno, ¿no? Porque tiene un pedazo De cuerno en la frente Y no vea, chaval En fin Creo que ahora Sí lo vamos a dejar aquí Aunque Aunque Si acaso Podríamos mejorar algo, ¿no? Si tengo para mejorar Voy a ver si te Chaval, chaval Flipas O sea, es que flipas Habéis visto, ¿no? Lo que acaba de pasar Se acaba de hundir el barco entero En serio Porque Porque interactuado Si no hubiese interactuado Hubiese estado muy guapo Pero bueno Hay tres mejoras disponibles Genial Eso es lo que yo quería Y vamos a ver Las mejores Las mejoras que hay 15.000 Mejora Morrigan Y casco Lo podría mejorar No Porque me falta material Este tampoco Este tan Este sí que lo podría Bueno Me falta material Este no Este no Y este es el que Ah, no Este no es el que me interesa Este me interesa un poco más Pero necesito 200 Y aquí necesito dos más ¿No? Ah, no, 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 no Perdón Que me estaba yendo a los trapos Vale, artillería pesada Tampoco Entonces porque me dice Lo de las mejoras Y eso Cilindro Reserva No, no, no Reserva no me Eso me da igual Arponeo Fuerza de arpón Tengo todo Lo tengo entero Refuerza Reserva de arpón Esto por ejemplo Podría mejorar ¿No? Ya que poseo bastantes Trapos de esos Y el bote No, el bote no hace falta La reserva sí Porque me he visto apurado Pero bueno Yo creo que con esto Es más que suficiente Y ya está Así que nada No mejoramos más nada Porque no veo tampoco Nada más útil Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y... Guardando Vale Y hasta más ver Supongo Si Así que nada Adiós Eh, mira Sale el El airecillo ese Del frío